Like si queréis mañana que terminemos el FUT Champions en directo enseñando las recompensas que saquemos y que nos revientan el culo un poquito Ahora si empecemos la review del nuevo jugador que ha salido en los SBCs Hola muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Hoy vamos a hacer la review de un nuevo futbolista que ha salido hoy en los SBCs Es una nueva carta de esta de la temática End of Anera Ya que últimamente parece ser que muchos jugadores que llevan bastante tiempo en sus equipos se están yendo de sus equipos respectivos Y bueno pues he decidido sacar otra carta de estas interesantes que ahora analizaremos tranquilamente Antes de nada espero que dejéis un buen me gusta, comentéis que opináis del jugador y sobre todo os suscribáis a ver si pronto podemos llegar a los 1120 suscriptores O podamos avanzar en cuanto a suscriptores dependiendo de las cifras que tengamos actualmente Pero bueno en cuanto al SBC que por cierto están mirando a ver si han metido algo en los metamorfos Metamorfos aquí no han metido nada De hecho pues a alguien que le interesa a ver si han metido algo no han metido nada Está concretamente aquí Fernandinho End of Anera Se dice así por cierto perdón chicos Quedan 29 días para hacerlo así que hay tiempo de sobra para hacerlo Y además piden 3 plantillas pero bueno primero vamos a analizar las estadísticas 4 y 4 para un MCD bastante completo que tiene de todo Tiene ritmo, tiene tío, tiene de todo Es un MCD que nos gusta de los típicos Que no sean ni muy altos pero que a la vez te hagan de todo Lo que nosotros queremos jugadores que sirvan para todo pero que no sean troncos Y bueno este Fernandinho que por cierto tiene Si cogeis un punto de ejemplo es decir Si Mbappé para vosotros es un tronco y mide 1,82 Este Fernandinho será un poquito más bajo del 1,80 Tiene esa velocidad extra que le añaden los jugadores un pelín más bajos Pero bueno es un buen detalle Entonces en cuanto a las estadísticas como estáis viendo es un jugador completo Que funciona para el centro del campo Lo podemos tener DMC, DMC-D Para opciones defensivas lo cubriríamos bastante bien Incluso para ofensivas si nos apetecería un disparo lejano la verdad Y rasgos de futbolistas, jodos de equipo y liderazgo Pues alguien que le interesa y tal Para el SBC como tal piden 3 plantillas Que por cierto, DMC-83 más un if o touch DMC-84 más un if y touch Y un DMC-85 En cuanto a económicamente yo creo que este es de los End of Anera más asequibles que han metido hasta la fecha Ya que en cuanto al resto de las plantillas Normalmente siempre piden o un 84 más un 86 Pero bueno si piden un 83, un 84, un 85 Yo creo que sale más rentable Teniendo en cuenta que van a salir cartas de tokens de verano No sé qué, entonces para hacer esta SBC puede estar bastante asequible Pero bueno, ya que hemos analizado un poquito el precio y tal Que lo habéis tenido obviamente Y si no, en la descripción lo habéis tenido seguro Os voy a enseñar alternativas interesantes Para poder meterle a Fernandinho en vuestros equipos Ok chavales En cuanto a la química Hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales Primero, la posición del jugador Como ya sabemos Fernandinho está jugando DMC-D Entonces lo podríamos poner tanto DMC, DMCO, DSD y delantero centro Eso en la plantilla inicial Pero luego dentro del juego lo podríamos poner en la posición que vosotros necesitéis Segundo, el club, el Manchester City La liga, la Premier League, liga inglesa Por lo tanto tendríamos muchas alternativas chetadas Y muy completas para complementar a este jugador a las mil maravillas Y país Brasil, otro brasileño chetado como la review que hicimos hace no mucho Pero bueno Tendríamos muchos jugadores brasileños chetados Y jugadores de la primera Así que os voy a dar alternativas como Gabriel Jesús que sería Perfect Link Luego tendríamos jugadores del City como Rubén Díaz, Kevin De Bruyne, Joao Cancelo Es decir, el Manchester City es de los equipos que más thoughts tienen Y cartas chetadas También está el Greylist metamorfo que creo que salió hace poco Pero bueno Muchas cartas del City chetadas que sinceramente si las tenéis aprovechadlo para darle química Y luego viendo un poco buscando brasileños dentro de la Premier League Tenemos a Coutinho, Richarlison que hice la review Lucas Moura Y luego ya jugadores de otras ligas como Vinicius y Neymar Es decir, hay un montón de jugadores brasileños chetados en muchas ligas Prácticamente de todo el juego Es decir, tenemos la Liga Santander, la Premier, la League One, la Bundes Todas las ligas, muchas ligas tienen prácticamente jugadores chetados brasileños Y lo más importante Obviamente como no vamos a mencionar a los dioses del FIFA Ronaldo, Nazario y Pelé en momentos Estos dos prácticamente te darían la química perfecta a Fernandinho Y aparte, ¿qué quiere decir? Que Fernandinho por tema química no tiene ningún tipo de problema De hecho es de lo mejor que tiene esta carta Es la química por la nación Y luego la Premier League Joder, ¿qué problema tenemos? Una de las mejores ligas del mundo para la química Y aparte chetados, diferentes Tienes opciones Si no tienes a De Bruyne, tienes a Bruno Si no tienes a Joao Pues tienes otras opciones sencillas para poder meterlo en el equipo Es decir, conclusión, ¿merece la pena este? Enzo of anera, Fernandinho, SBC Claramente sí Asequible, barato, rentable No me jodas, tío Aparte Tienes 29 días para hacerlo Para hacerlo Con las recompensas de FUT Champions Con las de Rivals Y con las de Squad Battle Tranquilamente Tocando las pelotas Jugando poquito a poquito Voy consiguiendo paneles Y así lo vais haciendo Y aparte Os daría tiempo haceros a esta carta Y luego haceros a Giorgio A Kielini A la casete A todos Os da tiempo perfectamente Así que chicos Yo sinceramente os lo recomiendo Ahora sí Voy a despedir Mi habladura Mi charla por aquí Y os voy a dejar un fragmento De un sobre Que he abierto Pero bueno Lo vais a tener ahora Que se trata de este sobre Elección de jugadores metamorfos Y Totsman93 Uno de esos En la elección de 4 jugadores Lo veréis ahora Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un buen me gusta Un comentario Una suscripción Y ahora sí Hasta el próximo vídeo Adiós gente Adiós gente